Señor Matute, según este sondeo, E.H. Bildu no consigue recuperar el espacio perdido el 20D. Bueno, yo creo que según este sondeo y otros muchos que incluso yo creo que lo dicen con más claridad, lo que Euskal Herria Bildu hace es recuperar espacio. El espacio que recupere, o la dimensión del espacio que recupere, lo determinarán las urnas. Yo sí que creo que, como señalaba Eduardo, hay un cierto hastío de la gente que otorga responsabilidad en la redicción de las elecciones a la inacción de los partidos, o si acaso a la anteposición de intereses particulares, igual lo que se entiende por intereses colectivos, pero no creo que de todos los partidos. Yo creo que la responsabilidad se cifra o se delimita a los cuatro partidos que seguramente también con diferentes niveles de responsabilidad han tenido que ver con la redicción electoral, que tampoco es que nos parezca mal. Y yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu es muy clara. Nosotros lo dijimos en la noche electoral, hicimos una autocrítica que creo que no fue interpretada de otra manera que como fue, una autocrítica sincera, y también intentamos extraer una lección. Normalmente se dice que en las elecciones o se gana o se pierde. Nosotros dijimos que en estas elecciones o se gana o se aprende. Y desde el 20 de diciembre lo que hemos hecho ha sido aprender, escuchar a la gente y sobre todo despertar. Y yo creo que esa recuperación del estado de ánimo y también del pulso ciudadano, es decir, de saber lo que a la gente le preocupa y cuáles son las respuestas que necesita, ha sido algo que creo que nos está conectando con lo que entendemos además que es una mayoría social en Euskal Herria, que es la mayoría social que apuesta por tener más capacidades, por tener más herramientas para poder resolver mejor sus problemas. Ahí es donde nos vamos a volcar y creo que los resultados van a ser mejores que los que esta encuesta determina. Mucho de menos que no se hablara de los temas y de los problemas que afectan a la sociedad vasca en la campaña electoral del 20 de diciembre. Es también uno de los datos que destaca este ITB Focus. La mayoría de la gente opina que los partidos políticos estatales no se han preocupado a la hora de hacer campaña de los problemas que afectan a la sociedad vasca. Señor Matute. Y nada indica que vaya a cambiar. Es decir, si uno analiza cuáles son las exigencias internas de cada partido, y el Partido Socialista es muy claro, por ejemplo, con el derecho a decidir o con la negativa que el derecho a decidir se incluya en la agenda, parece que el cambio se va a quedar en un recambio. Es decir, que no va a haber esa voluntad que seguramente muchos ciudadanos y ciudadanas aspiran con toda la honestidad del mundo. Se hablaba antes del arte de la cesión, una especie de arte que cultivamos en Euskal Herria que nos hace ser expertos en ceder. Yo creo que lo que han cedido durante muchos años, yo diría que casi décadas, son derechos y libertades los vascos y las vascas. Y yo creo que ha llegado el momento de recuperarlas. Y eso no se hace anteponiendo agendas estatales a agendas vascas, porque nosotros tenemos nuestra propia agenda, que será mejor, peor, será incompleta, se podrá complementar, pero es una agenda propia. La declinación de la política en Euskal Herria tiene agentes propios, los tiene en el marco sindical, los tiene en el marco feminista, los tiene en el marco ecologista. Y eso tiene que ver con algo, tiene que ver con una preocupación constante por una realidad que es muy concreta, que es la nuestra. Y como digo, no será ni mejor ni peor que otras. Y esa realidad yo creo que sí que ha existido, porque hasta ahora los ciudadanos lo que señalaban, y por eso yo antes he señalado que el reparto de culpas vale, pero no para todos igual, es que ha habido una preocupación muy clara por ver quién era presunto presidente y presunto vicepresidente, por quiénes iban a ser presuntos ministrables de un gobierno, y toda la épica del juego de tronos ha acabado convertido en el juego de la silla, que de alguna manera no ayuda a la generación de la política con mayúsculas. Pero yo creo que si hay oportunidades se tienen que explorar, pero esas oportunidades tienen que tener desde luego una lectura clara. No podemos llegar a unas elecciones hablando de cambio, hablando de la necesidad de cambiar las cosas, que nosotros lo compartimos porque la recentralización que el Partido Popular ha hecho es una recentralización brutal, porque la pérdida de derechos y libertades es brutal, pero todo eso tendrá que tener una agenda de recuperación de derechos, de dignidades y de libertades. Que se ponga encima de la mesa y veamos. Pero tampoco es lo que dice la extrema derecha, que eso es Amanecer Dorado y los conoceréis mejor. Está gobernando con Anel, que es un partido de derechas. No, no, por eso estoy diciendo que Siriza gobierna con Anel, que es un partido de derecha, él habla de la ultraderecha, pero sería Amanecer Dorado. No sé por qué le viene a la cabeza. Yo quería señalar una cuestión. El argumento que planteáis es un argumento acotado. Ya no voy a entrar ni siquiera en los contenidos porque nunca los hemos visto, más que los del pacto con Ciudadanos, y desde luego no eran unos acuerdos o unos postulados de izquierda. Pero ese hipotético acuerdo con fuerzas de izquierda tenía una condición muy clara, que era el veto, no ya solo a Euskal Herriabildo, sino a cualquier formación que defendiera el derecho a decidir. Yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Evidente. Y con esa prioridad vais a ir a negociar. Y con esa prioridad queréis negociar con estos señores y queréis componer ese gobierno. Y volveréis a no tener los números. Y como no tendréis los números, seguramente tendréis otra diatriba que resolver. Y es que hacéis ante la presión económica que os meten aquellos de los que habéis sido también fieles servidores, que son los poderes económicos. Claro, porque aquí he hablado de régimen durante mucho tiempo. Y ese régimen se caracterizaba por la lealtad a los poderes financieros, por la unidad territorial indivisible y por una lógica de mercado que tenía que pasar por encima de los derechos de las personas. Pero me habéis destruido. No, no, sí, sí, déjame terminar. Yo no te he interrumpido. En eso, tanto el Partido Popular como vosotros habéis mantenido una lógica. Ha habido 52 reformas laborales. Muchas de ellas se han hecho con vuestro gobierno. Ni qué decir de las reformas laborales que ha hecho el Partido Popular. Claro, cuando ese es el escenario que se plantea, yo no sé cómo se puede quebrar ese régimen. Yo tengo serias dificultades para entender que ese régimen se quiebra con un acuerdo con quien nos niega el derecho a decidir, con quien tiene dificultades, por ejemplo, para revertir el paso dado con el artículo 135 que supuso darle más poder a los poderes financieros en detrimento de la propia Constitución, irreformable para muchas cosas, pero de reforma express para esa. Y ahí hay un elemento que es complicado. Y el Partido Popular, con quien tenemos antagonismo evidente, sí señala... Por lo menos es una cosa en la que es cierto. Dijeron que lo prometido es deuda. Y evidentemente hay una deuda de un porrón de millones que no se ha cumplido. La convocatoria electoral supongo que los que están aquí todos la descartan a priori. Y el de hacerse ver en una campaña que volverá a plantearse en términos centralistas, pues es también un reto importante. Óscar Matute, me dirijo a usted porque es el neófito en esta mesa, en campaña electoral para las elecciones generales. Sí, yo creo que las dificultades son evidentes. Yo creo que a nadie se le escapa que desde hace mucho tiempo, probablemente desde que determinadas cuestiones que hacían que Euskal Herria tuviera una centralidad a veces no deseada, se han sacado de la ecuación, pues el foco político se ha centrado de manera más importante y más determinante en el Estado español. Eso con el surgimiento de cadenas televisivas mediante o aparte, pues lo que ha hecho ha sido desplazar también el foco de atención de buena parte de la ciudadanía vasca hacia lo que desde Madrid se retransmite, se transmite y se señala como orden de prioridad y como elemento de debate. Pero yo creo que hay un elemento de los que ha señalado que se puede descartar, o por lo menos yo lo descartaría, y es que vayan a reeditarse unas nuevas elecciones. Tampoco parece muy probable que vaya a haber ese acuerdo de progreso viendo lo que se ha visto aquí. Yo he visto intercambios de cromos menos sanguinolentos que el reparto de responsabilidades que aquí se ha podido dar. Pero a partir de ahí, yo creo que el esfuerzo que por lo menos a nosotros y a nosotras nos toca, a las gentes de Euskal Herria Bildu, es un esfuerzo que va a conectar con cada militante y hacer de cada militante de Euskal Herria Bildu un agente activo en la transmisión de nuestra propuesta política y sobre todo que nuestra propuesta política encaje con las necesidades de la ciudadanía, de los vascos y de las vascas. Yo creo que ahí está el reto de las fuerzas como la nuestra, que cuando tenía siete diputados y era mayor, fue vetada sistemáticamente para participar en los medios públicos del Estado español, algo que no le pasó a ninguna otra formación política. Luego, parece que para estar en un medio estatal no importa tanto el número como la comodidad o incomodidad que generas a ese ente y por tanto, cuando sabemos que tenemos todo en contra, nuestra fortaleza es nuestra conexión con la gente, con nuestro pueblo. Y ahí yo creo que el que existan personas de Euskal Herria Bildu en cada pueblo, en cada barrio y en cada ciudad de Euskal Herria, es una buena manera de saltar esa barrera de incomunicación que de manera muy intencionada mucha gente quiere trasladar. Por eso, obviamente es más cómodo dibujar a una Euskal Herria Bildu que enseñar cuál es realmente Euskal Herria Bildu y dibujar unas preocupaciones concretas de Euskal Herria Bildu y no señalar todo el abanico de propuestas que hay para otras muchas. Parece lo más sencillo. Complicar un sobre y encontrar el logotipo del partido. Pues haz la prueba con alguna gente. Los tuyos también van empezando a tener años. No, 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 sí, pero que no creo que sea más complicado. Yo por lo menos en los míos confío bastante. No, pero yo creo que la propuesta que se hacía, la de Ciudadanos y Podemos, con independencia aquí en el área mío, me parecía descabellada. Yo creo que no... Es decir, que si algo manifiesta hartazgo y demuestra hartazgo en la gente es cuando le inundan con un montón de propaganda de partidos que directamente van al cubo de la basura porque no son su opción o porque no son la deseada. Por lo tanto, que hubiera llegado todo junto... No, pero iba a señalar otra cosa, que no todos... Al final, suprimiréis las elecciones de la reunión. No todas las formaciones políticas... Si es por no gastar, suprimirnos las elecciones de la reunión. No, no, pero tenemos una opinión. No sé por qué no fuiste, pero es que es tremendo. Yo creo que no todos afrontamos las elecciones en igualdad de condiciones. Lo he señalado antes. Cuando hay vetos por parte de las elecciones públicas dirigidas por el Partido Popular hacia formaciones políticas como Mayor, ya se hace que el grado de conocimiento de las políticas que se desarrollan o de las posiciones sea menor. Cuando además hay omnipresencias televisivas, como tú has señalado, y es verdad, de determinadas tendencias políticas, que algún interés habrán, que sean esas y no otras, también hay una desigualdad. Y luego hay otro elemento que también es bastante preocupante y ahí por lo menos me llama mucho la atención. Cuando haya partidos políticos, como parece ser presuntamente que al Partido Popular le pagan los actos de campaña gratis et amore o alguno del Partido Socialista, algún constructor, como parece que señala el señor Granados y Marjaliza, pues ya ni te quiero contar la desigualdad. La opción que se pedía a E.H. Bildu. Yo creo que se ha podido observar que ya nuestro presupuesto de campaña era bastante más ajustado que otros presupuestos, pero vamos, no lo hago con ánimo de crítica. Pero comparando que dos formaciones que compiten en los mismos terrenos, o en el mismo terreno, en este caso Comunidad Autónoma Vasca, y no sé si ahí venía incluido lo de Comunidad Foral de Navarra, a través de Eroabay, ya sabía que nuestra dimensión de gasto era mucho menor. A partir de ahí también vamos a hacer una reducción notable que tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, con el alquiler de espacios. Es decir, si por una cuestión casi climatológica, si el tiempo en el que se hace permite que se hagan más tiempos al aire libre, tendremos que disponer de menos dinero para alquilar espacios. Y eso abaratará también la campaña. Es uno de los elementos que también vamos a ampliar. Y en cualquier caso, y por aclarar también, es decir, nosotros haremos la campaña con los recursos que tenemos, porque ni esta, ni la anterior, ni las anteriores, Euskal Herria Bildu las ha financiado con bancos. Se han financiado con los recursos de los que disponía Euskal Herria Bildu. Y yo deseo que todo el mundo pueda hacer la campaña como quiera, y no se tenga que gastar el dinero en la seguridad para que se lo pueda gastar en caramelos, en chiquis o en cañar a nadie. Yo creo que vamos a ir a un escenario de campaña electoral pretendidamente polarizado entre dos extremos, y que va a intentar sacar de la ecuación, y por tanto sacar del foco mediático al resto de formaciones políticas. No nos cabe ninguna duda de que así va a ser al menos para con Euskal Herria Bildu. Y lo que nosotros vamos a hacer, y por eso digo que no quiero engañar a nadie, es tomar la calle. Tomar la calle con una lógica que se ha señalado además por parte de algunas de las personas que han hablado, de las personas que han comentado, ¿no? Que sea más corta o que por lo menos sea más intensa, pero no necesariamente más extensa, que sea más barata y que sea más respetuosa. Yo creo que eso sí van a ser claves de Euskal Herria Bildu, pero no renunciamos a estar en todos los pueblos y rincones de Euskal Herria por una cosa muy lógica además. Porque creemos, y también se ha dicho, y me ha parecido muy interesante, que es el momento de hablarles de las cosas tal cual se van a llevar a cabo. Y nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, después del 20 de diciembre decidimos aprender, hemos aprendido escuchando, y tenemos una propuesta que queremos llevar. Y esa propuesta que queremos llevar, queremos llevarla allá donde se decidan las condiciones de vida de los vascos y las vascas. Y Madrid, nos guste o no nos guste, y nos gusta más bien poco, sigue siendo un lugar donde por desgracia se recortan derechos y libertades de manera sistemática. Cuando el Estado lo dedicas a rescatar bancos y condenar a personas, cuando decides hacer una fiscalidad que permita que los ricos puedan seguir manteniendo para esos fiscales, me da igual que sea en Madrid, que en Panamá o donde sea, y que la gente humilde tenga que seguir manteniendo cada vez más dificultades para tener un nivel de vida digno, probablemente alguien se pueda plantear ese debate de los impuestos, tal como se ha planteado. Pero yo creo que si a la gente le dices que puede tener y merece, y debe tener una mejor y mayor educación, que debe tener mejor sanidad, que debe tener mejores prestaciones sociales, el problema no está en la gente humilde, en la gente o en las clases bajas cuando pagan impuestos. El problema está en que los impuestos o la riqueza y ese tipo de grandes fortunas no cotizan. Lo tengo que dejar aquí.